Es un juego donde el time jugó con mucha tranquilidad, dominó de principio a fin. Costó un poco el primer tiempo porque ellos quedaron mucho atrás, cerraron muchas líneas. Intentamos, el segundo tiempo ya se abrió con el gol y el time podía haber ganado por mayor cantidad de diferencia. Creo que fue un juego muy bueno porque por la instancia que estamos jugando y ya al final del torneo, no tuvimos ninguna presión para defender nuestra idea. San Paolo, abrí las preguntas para los jornalistas de la imprensa que enviaron para nosotros. El juego de hoy es más una muestra de cuánto serán complicados los juegos, independiente de la posición del adversario en la tabela? Mucho, mucho. Fortaleza está jugando la permanencia, tiene jugadores muy fuertes, muy rápido arriba. Hay que estar muy preciso para no generar transiciones y hoy el time controló bien eso y fue justo ganador. De aquí en más, cada juego, el próximo juego en Goiânia será muy complicado. Y de acá al final tendremos que tener claro que nuestro protagonismo será fundamental para ver donde el time termina. y que logra conquistar de cara a fin de año. Pero cada juego será muy complicado, muy, muy. Entonces necesitamos mucho de la creencia desmedida de, primero de nuestro juego y después de nuestros sueños. Sin el Keno, ¿muda la dinámica del ataque con más libertad para el Arana? ¿Qué piensas del nuevo trío ofensivo? Me gustó. Otra variante de ataque. Vargas tiene muy buenas diagonales, muy buena profundidad. Entonces, bueno, tuvimos que buscar otra forma de ataque ante la ausencia de Keno, que nos da mucho uno contra uno y muchos beneficios en la punta izquierda. Entonces, el time reemplazó la habilidad de Keno por la profundidad de Vargas y la llegada de Arana. El Arana siempre apareció bien en el campo de ataque. ¿Hay alguna posibilidad de deslocar el Arana para el ataque buscando profundidad de él? Es una opción. Un jugador que ataca muy bien, que encuentra muy bien los tiempos de ataque. Es una opción, una opción. Nosotros siempre estamos buscando opciones ofensivas. Todo el tiempo. Esta preocupación por el Arco Rival hace que uno tenga siempre alguna alternativa ensayada. Hoy usted intentó utilizar el Vargas, donde generalmente juega el Keno, pero él tuvo dificultades por allí, principalmente en el primer tiempo. ¿Usted piensa en hacer nuevos testes en la posición para suprir la ausencia de Keno? No lo sé. El juego de cuarta-feira para nosotros es un juego que va a determinar muchas cosas. Entonces, el que esté mejor. Creo que Vargas hizo un buen primer tiempo para mí, porque generó muchas diagonales y muchas asistencias. Una a Zavarino, otra a Zaya. Creo que intentó muy bien en los canales cerrados, fellados, que tenía Fortaleza. Y, bueno, con diferencias de características, usó bien sus capacidades. No, 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 no entendi. Los jugadores intentaron más el pase que un cruzamiento directo, si es una orientación, al invés de partir para arriba en uno contra uno. Los jugadores de fortaleza en uno contra uno son muy fuertes. Entonces, por ahí, la asociación de juego ameritaba que el time juegue de esta forma. Muchas veces, Zavarino fue profundo y ganó, Marroni fue profundo y ganó, Arana fue profundo y ganó. O sea, por ahí, cuando uno por ahí no tiene el condicionante del uno contra uno, busca eliminar rivales a través de los espacios o a través del juego. ¿Por qué el Atlético tiene tan poco aprovechamiento en la bola parada, sea de escanteo o de falta? Porque los rivales defienden mucho bien. La estadística no la tengo, pero hemos ganado muchos jugos de bola detenida. Esa estadística que usted nombra, no acredito. Creo que cada vez va a ser más difícil porque todo el mundo defiende mucho ese aspecto. Y nosotros intentamos generar alguna acción. El equipo nuestro no es un time muy alto y así mismo ha hecho y ha ganado partidos de bola detenida. ¿Cómo usted valía la llegada del Hulk para la próxima temporada y cómo pretende utilizar este atleta? No, ahora es pensar en bienvenido a la llegada de Hulk, que será para el próximo torneo. Pero la verdad es que ahora solamente pienso en Goyaña, en el miércoles. Hay muchas cosas en Yogo que me tienen más atento que la llegada de un jugador muy importante para el próximo torneo.